Claro que sí, los invitamos a que vengan a la 9 y la Bermón, el submercado salvadoreño, sábados y domingos. Aquí encontrarán toda clase de comida, tamales, pasteles, yucas fritas, pupusas, atordelotes, de todo, como podrán ver, miren, está tipo un mercado salvadoreño, como ustedes lo podrán ver, así que los invitamos a que vengan sábado y domingo, la 9 y la Bermón.